Bienvenidos al parque Disney's Hollywood Studios. Hoy estamos aquí para mostrarles nuestros snacks favoritos de este parque. Y estos snacks no son snacks de temporada, son snacks que pueden encontrar durante todo el año. Ojo, los menús pueden cambiar, obviamente, según el quick service o el carrito que vayamos a probar. Pero la mayoría de los snacks que vamos a probar hoy han estado aquí por mucho tiempo, entonces me imagino que van a seguir aquí. Espero que no los cambien después de haber hecho este video. En nuestro video anterior de los snacks visitamos Magic Kingdom y les mostramos nuestros snacks favoritos de este parque. Si no han visto ese video, pueden ir a checarlo después de que terminen de ver este video. En este video de Magic Kingdom les pedimos que nos dejaran en los comentarios cuál querían que fuera el siguiente parque que visitáramos para mostrarles los snacks que nos gustan más. La batalla estuvo cerrada entre Epcot y Hollywood Studios, así es que decidimos venir a Hollywood Studios ya que en este momento se está llevando a cabo el Festival de la Comida y Vino en Epcot y estamos haciendo videos de los snacks que nos gustan durante el Festival de la Comida y el Vino en ese parque. Entonces empezamos a disfrutar de estos deliciosos snacks en este parque. Hemos llegado al centro del parque donde se encuentra el teatro chino, que si no lo sabían es una réplica exacta del que se encuentra en Hollywood, en California. Y aquí es donde está la atracción Minnie and Mickey's Run a World Railway. Pero nosotros nos vamos a ir hacia la derecha para ir a Toy Story Land, donde vamos a iniciar con los snacks. Por cierto, justo enfrente del teatro chino, de este lado, tenemos a Chip and Dale ahí a un lado de la torrecita. Pobrecitos, se han de estar muriendo de calor. Para llegar a Toy Story Land estamos pasando por Walt Disney Presents, que es este museo en donde pueden ver un poco de la historia de los parques Disney, desde Disneyland hasta todos los parques del mundo y los cruceros. Y aquí es donde pueden conocer actualmente a Ariel de la película Live Action. Y todavía tienen una presentación previa de Inside Out, la película de Inside Out 2. Lo cual nos sorprende porque ya la pueden ver en estas fechas en Disney+. Pero continuemos, sigamos. Oh, mira, Pixar Place está abierto. Estamos entrando a Toy Story Land. Ahí a lo lejos se ve Slinky Dog Dash. Aquí nos recibí Woody y la oportunidad de fotografía en la primera. Después de Woody está el Roundup Rodeo BBQ, el mejor restaurante de Hollywood Studios. Es el momento para nuestro gusto. Pueden ir a ver nuestro video si no lo han visto. Y por ahí platican Jessie y Rex. Ahí están Woody y Jessie tomándose la foto en frente a Midway Games, que es esta caja de la atracción Toy Story Mania. Y también vamos a ver pasar a los soldaditos. Aprovechando que estamos aquí, les damos una actualización sobre este Quick Service de Toy Story Land. Que se llama Woody's Lunchbox. Correcto. Tiene, está en remodelación, pero sigue funcionando. Entonces ustedes todavía pueden comprar alimentos, solamente que no encuentran tantas mesas para sentarse. Porque lo que se dice o lo que se rumorea es que le van a poner un techo. Porque es muy necesario, sobre todo aquí en Florida. Estamos justo afuera de la caja de lunch de Woody, o el Woody Lunchbox. Y ya saben, pueden hacer fila regular y ordenar en la registradora, pagar el efectivo, pagar con tarjeta, con una tarjeta regalo de Disney, etc. O también pueden hacer una orden móvil, que en este caso la ventana para recoger los alimentos está de la izquierda. Nosotros siempre les recomendamos que hagan órdenes móviles en lugares como este, para que ustedes puedan ahorrarse el tiempo de hacer la fila y pagar y luego esperar también para que recojan sus alimentos. Y especialmente en este parque que es como que muy chiquito, y los tiempos de, y las ventanas de tiempo para recoger alimentos en los restaurantes se va muy rápido. Si van a hacer una orden móvil, y siguen que la línea por la ventana a la que pidan sus alimentos diga móvil o te lo pico. I can take just the soup on there. O que tengan una señal de móvil order. Ahí viene David con la sopita. Esto es lo que nos gusta comer aquí en el Woody's Lunchbox. Nos gusta comer la sopita de tomate, que a pesar de que está muy caliente el día de hoy, y hay mucho sol y hay poquito viento, la vamos a probar. Esto la recomendamos más para el clima frío que para el clima caliente, obviamente, pero es deliciosa. Si a ustedes les gusta la tomato soup o la sopa de tomate, con basil, con albahaca, ¿no? Sí, creo que sí es albahaca. ¿Albahaca? Sí. Esto es una buena opción para cuando hay frío, o en la tardecita o en la mañanita. Pero ahora que está, creo que se están cocinando más mis pantorrillos que la sopita. Muy buena. Y también nos pedimos los quesitos que pueden encontrar aquí en el Woody's Lunchbox, que viene en un paquetito, son tres, se llaman Baby Bell. Y lo que nos gusta hacer, ya sea comerlos solo, o partirlos, y echárselos a la sopita. Van a cantar el Happy Birthday. Le echan el... ¡Ah! Se fue la cera a la sopa festiva. Ahí me aplauden por echarle la cera a la sopa. Y bueno, una vez que le echan el quesito a la sopa, ¡Delicioso! La sopita cuesta 3 dólares con 99 centavos, y los quesitos 3 dólares con 49 centavos. Para poder comprar estos dos snacks, pueden pagar con efectivo, tarjeta, como ya les dije, o también pueden utilizar el Disney Dining Plan, o el plan de comidas de Disney, y en este caso serían puntos de snack. Estamos saliendo de la zona de Toy Story, porque hay mucho calor y no teníamos sombrita para terminarnos nuestra sopita, y vamos a entrar a la zona de... Galaxy's Edge. Galaxy's Edge. O Star Wars Land. Y vemos que hay unas mesitas nuevas aquí. Estas mesas son nuevas. Realmente estas mesas estaban en Sunset Boulevard junto al Brown Derby, pero las movieron para acá, por lo que veo. Ay, porque aquí hay sombra y está agradable, como para sentarse y descansar. Bueno, no encontramos mesita, ni sillitas en la sombrita, pero venimos aquí a una zona de Galaxy's Edge, en la media entradita. Festiva, ¿qué te parece la sopita? Es muy sabrosa, pero sí es perfecta para un clima más caliente. O si traen niños... No, más frío. Perdón, sí, más frío. Caliente es lo que hay ahorita. Si traen niños y les quieren dar algo así como un poquito más saludable, que no sean chicken nuggets o chicken tenders y papas a la francesa y cosas así, yo creo que esta es una muy buena opción, que es verdura. Y queso. Y quesito. Antes de seguir con el video, quería decirles que les estamos mostrando snacks, no les estamos mostrando platos fuertes, sino pequeños productos o pequeñas botanitas que se pueden comprar en los parques para comer y aguantar un poquito más para la hora de la comida, para la hora de la cena y seguir caminando y ahorrar tiempo, no perder tiempo en los parques. Que eso es muy importante, no pierdan el tiempo en los parques. Ahora sí, estamos adentro de Star Wars Galaxy's Edge. Estamos justo en la zona de la Primera Orden y hay un show que se lleva a cabo aquí en esta zona. Nosotros tenemos un video de los mejores shows, sobre todo los shows de este parque. Vayan a checarlo, va a estar ahí en el canal. Y allá está la tienda de la Primera Orden que también tenemos un video de esa tienda. En esta zona está el Milk Stand o el stand de la leche de Star Wars que ya saben, para los que ya han visto nuestros videos, saben que aquí es donde venden la leche azul y la leche verde. Tenemos a los Stormtroopers caminando por la zona de Galaxy's Edge e interactuando con los invitados del parque. Nos venimos a sentar en esta zona que era por donde entraban los que se hospedaban en el hotel de Star Wars a este parque. El ahora extinto hotel de Star Wars que se llamaba Galactic Star Cruiser. Es una lástima que la hayan cerrado, pero pues así pasan las cosas, ¿verdad? Ahora yo quiero probar la leche. Es una nave. Es una nave. Quiero probar la leche azul. Es un snack también de Tiny Planet y que siempre me ha gustado. Pero yo tenía tiempo que no veníamos a tomar leche azul, ¿verdad? Creo que desde que abrió la tierra. Yo de hecho ni siquiera me acuerdo cuál era la que me gustaba, ¿si la verde o la azul? A ti la verde y a mí la azul. Yo sí me acuerdo. ¿Sí? Ah, ok. A ti la verde y a mí la azul. Mucha gente compra las dos y las mezcla y dicen que queda muy bueno también. Nunca lo hemos hecho. ¿Lo hicimos alguna vez? No. ¿No verdad? ¿Lo podríamos hacer ahora? Con la mitad, con la mitad los mezclamos y vemos cómo queda. Sí, esta es la que me gusta y ya sé por qué. Porque me recuerda al dulce del Maguito Sonrix que era una paletita con un polvito. A eso me recuerda. Ahora yo quiero probar la azul. No, a mí no me gusta esta. Desde el olor, no lo aguanto. Yo a ti no te gusta. No, ¿sí? Perdón. Yo no aguanto esa. Ustedes que ya vinieron a DC Hollywood Studios y ya probaron las leches verdes y las leches azules. ¿Cuál es la que más le gusta? ¿La verde o la azul? Ahora hagamos una toma así. Como de boda. Nunca habíamos hecho eso ni en nuestra boda, abicimos. No. Por cierto, estas dos leches, si no van a usar puntos de snacks, cuestan $8.99 cada una. $8.99. Surprise, surprise. Vamos a probar por primera vez unos nuevos snacks aquí en Star Wars Galaxy Sets que los introdujeron al parque el 4 de mayo. Como muchos ya saben, Made the Fort Big With You o mayo 4. O 4 de mayo se celebra Star Wars aquí en DC Hollywood Studios. Pero no oficialmente. No es un evento de DC sino que es un evento de los fans de Star Wars. Y tienen estos panecitos que se llaman Polystarch Puff Bread. Son croissants y tienen leche azul y leche verde encima. como glaseado. Y traen una salsita de fruta de la pasión con coco. Mucho dulce. Mucho dulce. ¿Son dulces? Y estos cuestan $5.29 y también los pueden adquirir con el Dining Plan con puntos de snack. Si es que festiva, yo creo que como te gusta la leche azul, vas a probar la azul y yo como me gusta la verde, yo pruebo la verde. ¿Será que saben diferente? No creo. ¿Solo son diferentes? ¿Cómo que diferente color? ¿Son diferentes sabores? Sí, o sea, es leche verde y leche azul. ¿Me recuerdan al sabor de la hojaldra yucateca? Oye, sí. Y son esponjocitos, como la combinación de una hojaldra y una concha. ¿Saben diferente o saben igual? Sí, me siento diferente. Oye, ¿y la salsa? Oye, sí. Ya le iba a hacer a meter a mis leches. Tenemos salsita. La salsa es... Está muy rico. Te como que disfruta de la pasión. ¿Salsa? Está muy rico. Se me olvidó la salsa por completo. ¿Sí? Hasta sola la salsa me la puedo comer. ¿No te gusta? Es que es un contraste muy grande entre el sabor del pan y el sabor de la cremita. Me gusta la combinación los dos juntos. Es que esta sola sabe muy ácida. El pan es dulce, pero también tiene como su saladito. Entonces, cuando combina los dos queda bien bueno. Miren, ahí atrás están tomando fotos de unos Jedi. Si llueve y están en el área de Star Wars, Galaxy's Edge, esta es una buena zona para venir a taparse la lluvia. Ahora, ¿ya llegamos a la mitad de la lechita? Está bien. Muchas personas piensan que como son snacks solo pueden pedir comida, pero no. También pueden pedir bebidas. Si ustedes quieren probar estas leches con alcohol, lo pueden hacer. Tienen la opción de que la leche azul se sirva con ron y la leche verde se sirva con tequila. Por eso nos gusta. La azul con ron sale 16.50 y la verde también. Con tequila, 16.50. Esto, ahora, con alcohol no lo pueden cambiar con un punto de stack. Sin alcohol, sí. Salud. Salud. Ya es hora. ¿Llega la hora? Sí. ¿Lo combino o lo combinas? Lo combino todo. Ok. Veamos qué pasa. La magia. ¡Wow! Miren. No se combinaron. Se están peleando. Es el bien y el mal. Oye, como que tu vaso domina el azul y en mi vaso domina el verde. ¿Viste? Mira, aquí se ve azul. Más azul que verde. Lo he hecho acá y se ve más verde. ¿Qué clase de brujería es esta festiva? Salud. Salud. Ok. Predomina el sabor del tuyo. Eso iba a decir. ¿No me desagrada? Pero tampoco me gusta mucho porque tampoco es el sabor solo del verde. Es muy perfumado el sabor del verde para mi gusto. ¿Qué sabor te gusta? ¿El verde o el azul? De hecho, venimos con los colores opuestos. Mmm. Eso es el video. De cosas de la vida. Bueno, ya después de que vieron su rock and roll por la zona se regresan a su nave. Pero pues ya saben, tenemos un video mostrándoles los shows de Disney's Hollywood Studios y también tenemos videos de todos los shows de los parques. Así es que vayan al canal. En el canal van a encontrar muchos videos con mucha información, muchos tips y mucho que deben saber. ¿Y cómo pueden ir al canal? Porque mucha gente no sabe eso. Tienen que apretar sobre nuestro nombre. Cuando apreten The Fasted Couple, cuando les den click ahí, se va a abrir nuestra página completa con todos nuestros videos. Entren, vean las pestañas de videos, de listas de videos. Mucha información muy útil para ustedes. Antes de mostrarles el siguiente lugar para comer un delicioso snack o para tomar un delicioso snack, quería decirles que en el Milk Star también pueden hacer órdenes móviles. ¿Ah, sí? Pueden hacer órdenes móviles desde la aplicación My Disney Experience. Muy importante, tengan esa herramienta My Disney Experience. Es la aplicación de los parques de Walt Disney World. Llegamos a nuestro siguiente punto para probar un delicioso snack y es justo aquí en el mercado de Star Wars Galaxy Z. De hecho, de este lado está el Bonto Roasters que es donde nos gusta comer el delicioso Bonto Rat. En este momento vamos a probar en Katzaka's Kettle que, por cierto, también pueden hacer órdenes móviles aquí en este restaurante. Fesiva, ¿qué vamos a probar aquí? Aquí hay una de mis bebidas favoritas de todo Hollywood Studios para despertar y para que se te suba la cafeína. Puede ser una muy buena bebida para el desayuno. Si ustedes hacen una orden móvil en este lugar, la fila regular es de ese lado, la orden móvil es de este lado. En este lugar también van a encontrar las palomitas de colores de diferentes sabores y también son parte de los snacks, pero a nosotros no nos gustan. Estos son los precios y los sabores. Este es el Cold Brew Black Caf. Así se llama actualmente. Creo que tenía un nombre diferente el año pasado, pero es el mismo concepto. Es una bebida de café con un topping de queso crema dulce. Y los puffs, los puffs que son como los cereales de chocolate, de arroz, bolitas de arroz inflado de chocolate encima del queso crema dulce sobre el café frío. No saben qué rico es esto. Tratamos de no consumirlo muy seguido y sobre todo muy tarde. Es más como una bebida para el desayuno, pero buena para cualquier época del año. Así es. Deliciosa. Me muero por probarlo. Es súper amargo para los que les gusta el café, pero se combina deliciosamente con el queso crema, haciéndolo un poquito como más agrio al sabor, pero dulce al mismo tiempo. Es delicioso. Si les gusta el café y les gustan las bebidas de café fuertes, pero con un toque especial, esta es muy, muy buena. Hacía mucho tiempo que no la probábamos. Y recomendación particular y personal, no la prueben con el popote desde abajo, sino empiecen por arriba. Así tienen el toque de dulce primero y luego el del café. También pueden mezclarlo muy bien o separado como sea, les guste más. Porque los gustos son siempre diferentes entre todos. Claro, si a ustedes les gustan las bebidas de café como espesitas, dulcecitas, esta es la buena. No se ponen en Starbucks. Vengan acá y prueben este cafecito delicioso. Si ustedes quieren utilizar los puntos de snack del plan de comidas, lo pueden hacer con esta bebida. Y cuesta 5 dólares con 79 centavos más impuestos si no van a usar el dining plan. Salud a todos los que nos ven en casita y provecho de los que están comiendo, desayunando o cenando. Ahí está el Mandalorian. Agarramos justamente en este momento. ¿Será que quiere café? Mi amigo, ¿tienes café? No café. El no toma café. Y aprovechando que vimos al Mandalorian pasar aquí justo enfrente de nosotros, en el 2026 se va a estrenar una nueva película y justo con el estreno van a tener una nueva historia en la atracción Millennium Falcon dedicada al Mandalorian que me imagino va a estar basada en esta película. Tenemos un video con todas las nuevas atracciones que vienen a Walt Disney World en los próximos años. Vayan a checarlo en el canal. Ya saben cómo ver el canal. Ya han caído uno que otro rayito por aquí. Porque miren cómo está el cielo. Está nubladón. Y por ahí viene Mando otra vez. ¡Mando! ¿Dónde? ¿Dónde? Por ahí viene Mando con el cargo. Está interactuando con los invitados. Recuerden que si ven a Mandalorian caminando por ahí no se puede parar o no lo detengan no lo toquen y él sí le caen bien se va para ahí y va a hablar con ustedes. Pero si no le caen bien no. Ahora vamos a pasar justo en frente de la atracción Rise of the Resistance aquí en Star Wars Galaxy S. Y actualización todavía están haciendo la fila singular o el Single Rider. Oye, pero ya no la estaban haciendo. Ajá. La habían hecho la dejaron de hacer y ahora otra vez. La están haciendo otra vez cuando vengan pregunten porque no se sabe si la hacen o no a veces la ponen a veces la quitan no sé depende de la cantidad de gente en el parque la temporada Ajá ¿Quién sabe? Como les hemos dicho esa fila la recomendamos únicamente si ya han hecho la atracción anteriormente para que tengan la experiencia completa de la fila no la hagan si es su primera vez en la atracción. Ya salimos de Star Wars Galaxy S. Ahora estamos en la zona Grand Avenue y hay un nuevo puestecito de Quick Service o Snacks que se llama Ice Cold Hidráulicos y aquí hay unos snacks que de hecho la mayoría de las cosas que están aquí son snacks ¿no festivo? Sí, presten atención al logo del Dining Plan el logo del cuadrado con morado morado y blanco ese cuadradito les indica cuando algo es un snack dentro del Dining Plan y lo pueden pedir si ustedes contrataron el Dining Plan entonces aquí hay un montón aquí el menú es amplio lo que más llama nuestra atención son los Bouncing Mini Churros y el Candy Painted Cinnamon Rose o sea hay rollos de canela pequeñitos y churros pequeñitos solamente que no estoy convencida de probarlo porque lo que lo que lo complementa es Coca-Cola o sea tiene sabor sabor de Coca-Cola arriba ajá no el tocino está cocinado con Coca-Cola y Bourbon no es que tenga Coca-Cola arriba si no estarían aguados festiva no pensé que era como un no sé jarabe sabor a Coca-Cola ah no creo ok bueno entonces podría ser que los probemos ¿no? los churros y ese es el menú podemos ver que la mayoría de las cosas que hay aquí son parte del snack ese es el cuadrito moradito que les indica que está dentro del Dining Plan o que pueden utilizar los puntos del Dining Plan para probarlos estamos en Baseline que es uno de nuestros bares favoritos de Hollywood Studios vamos a estar afuera porque adentro está lleno aquí están los churros que tienen el tocino que está cocido en caramelo hecho de Coca-Cola y Bourbon o licor de Bourbon además tienen una salsa de sriracha pequeños escalions o como chives cebollines en la parte de arriba esto suena bastante interesante no estaba muy convencida de pedirlo pero yo dije bueno seguro los festivos van a querer saber a qué saben los churros dulce y picante de pasar a querer mostrar nuestros snacks favoritos ahora pasamos a probar snacks nuevos ¿no? no 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 aquí está aquí está el churrito vamos a ver qué tal qué cosa tan más rara es horrible un churro con salsa picante tocino el churro tiene azúcar o sea está horrible esto no 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 ahora se supongo sus dolaritos con este stack no lo prueben seguimos en baseline nuestro bar favorito y entramos a comprar el pretzel bavariano bavarian bavarian pretzel el pretzel estilo bavaria bavaria es gigante se le sirven calientito y en este caso yo lo pedí para llevar para mostrarles cómo viene si lo quieren si se lo quieren llevar como ustedes si quieren una cajita si lo hubiera pedido para aquí nos lo hubieran dado en una bandeja como de metal pequeña también no más grande que esta cajita y también lo presentan o te lo dan con estas salsas que son una de mostaza y una de queso el queso está caliente y la mostaza está fría ah ok gracias vamos a probar el pretzel yo creo que primero lo pruebo al festivo ya que yo fui la primera que probó los churros y sufrió el pretzel ya lo hemos comido en varias ocasiones nos gusta bastante es un muy buen snack si están aquí en Hollywood Studios si quieren venir a relajarse un ratito sobre todo porque este bar es muy relajante y tienen muy buenas bebidas también en especial cervezas vinos así compren agua porque es un pretzel es pan está sequito pero a pesar de que está seco es suavecito esponjocito saladito delicioso ahora lo vamos a probar con la salsita de queso la salsita le quita un poquito lo seco pero le agrega ese sabor creo que tiene mucha pimienta entonces le agrega ese sabor como pimienta picocito quesito delicioso ahora voy a hacer algo que nunca hago mostaza ándale a él no le gusta la mostaza no es la típica mostaza que viene sobrecitos o cosas así se siente más como una mostaza hecha en casa como si lo vean hecho en alguno de los restaurantes que está aquí alrededor y les traen los contenedores aquí para que lo sirvan con el peche oye me gusta la mostaza oh oh festiva se dejó caer la lluvia con ganas de hecho miren hay una señora ahí abajo de la mesa ese peche siempre es rico honestamente me gusta más que los peches con forma de Mickey ah no si claro claro por mucho los peches con forma de Mickey son más secos ya empezamos que rebota el agua en las allá creo que vamos a tener que abrir los paraguas fresivas creo que sí sean pacientes con la lluvia las tormentas pasan son súper normales y en cualquier momento del año puede llover en Orlando cualquier local se los va a decir nosotros vivimos aquí lo sabemos llueve torrencialmente por una o dos horas a veces hasta 5 o 10 minutos y pasa excepto que haya un huracán o un mal tiempo anunciado que eso sea en la temporada desde mayo hasta noviembre puede pasar en cualquier momento pero las tormentas pasan y los parques sí los parques se cierran a menos de que haya un anuncio oficial y por eso nos deben seguir en Instagram porque la semana pasada que hubo un huracán en Orlando se canceló el evento de la fiesta de Halloween en Magic Kingdom y eso lo anunciamos por Instagram para que estén informados sin embargo los parques estuvieron abiertos normalmente todo el día lo único que se canceló fue la fiesta y al otro día los parques abrieron también de forma normal no piensen que por un huracán o una tormenta los parques van a cerrar una semana eso nunca ha pasado si llega a pasar se los vamos me encanta que lo estás cantando y la señora metida abajo de la mesa y si llega a pasar que los parques cierren de esa manera tan drástica seguramente nosotros se los vamos a hacer saber por medio de Instagram ahí es donde los tienen que seguir sobre todo en las historias porque los tenemos al día llevamos más de 10 años viviendo aquí en Orlando y visitando los parques tanto de Disney y de Universal en Orlando y sabemos que esto es normal y es gracias a esos más de 10 años visitando los parques de Disney y de Universal aquí en Orlando casi toda la semana si no es que toda la semana que muchos nos preguntaban por qué no éramos agentes para apoyar a muchas familias y finalmente lo hicimos ya llevamos más de año y medio siendo agentes especializados en Disney World y Universal Orlando Resort y hemos ayudado a muchísima gente y estamos muy contentos hemos aprendido muchísimo y si ustedes quieren visitar Disney Universal y tener nuestros mejores tips y consejos pueden llenar un formulario pueden escanear este código QR o les vamos a dejar una liga en la descripción para que llenen ese formulario una vez que llenen ese formulario cuidadosamente y lean los términos y condiciones por favor nosotros los vamos a contactar en las próximas 72 horas hábiles con una propuesta para este viaje y una vez que concretemos esta propuesta les tenemos una asesoría personalizada para este viaje tan soñado ahí va el Mandalorian ¿dónde? ah no es la festiva es que traes a Grogu ahí atrás sepa siquiera es el Mandalorian oye ¿a dónde vamos festiva? vamos a la siguiente parada que es los funnel cakes y hay funnel cakes en varios parques pero este funnel cake es creo que el más especial de todos los parques y la encuentran justo aquí en el Epic Eats a un lado de la atracción Indiana Jones que es un show uno de los shows más viejitos de todo Walt Disney World ¿no festival? sí es uno de los más antiguos y también está en nuestro video de los shows de Disney's Hollywood Studios ahora ¿qué funnel cake pediremos festival? mira eso delicioso funnel cake de cookies and cream con forma de Mickey ya lo hemos probado ya sabemos qué tal pero queremos decirles actualizarles a ver si no le cambiaron un poquito la receta si no cambiaron el helado o la receta del panecito ya lo vamos a probar ¿y a dónde vamos a ir a probarlo? ¿a dónde nos vamos a sentar? las mesitas que se encuentran vamos a las mesitas que se encuentran a un costado de el show de Frozen de este lado aquí es donde nos vamos a sentar a ver si encontramos algún lugar que no esté tan mojado la festival lo va a probar primero venimos a las mesitas pero no nos vamos a sentar solo venimos por el paraguas que está aquí arriba que nos cubre la lluvia la festival lo va a probar primero pero festiva te tengo una mala noticia ¿cuál? va a tener que ser con cucharas ¿ah no habían tenedores? no ¿qué es un funnel cake? son estos pasteles son una crema como de waffles o de pancake pero que está frita como que se avienta en tiritas al aceite y se fríe y entonces encima le pueden poner un montón de cosas como les decía este tipo de postres los encuentran en todos los parques pero solo en este parque les van a poner las galletas Oreo y el helado y les van a hacer el cookie and cream el helado es de vainilla tiene las galletas Oreos tiene el jarabe de chocolate y el azúcar espolvoreado al azúcar glass es un postre honestamente que es para más de cuatro personas por eso rara vez lo pedimos pero aquí estamos lo vamos a probar por ustedes a ver si sigue sabiendo igual o si cambiaron la receta del pancake cuando yo trabajé en Hollywood Studios yo preparaba estos y normalmente le poníamos hasta más cosas eso fue hace hace diez años bueno hace ocho años ocho o nueve años que trabajé aquí ahí está de que está sabroso está sabrosísimo es delicioso porque es crujiente dulce y es muy bueno y el helado de vainilla de Disney siempre es rico porque tampoco es tan dulce no lo he probado con la galleta porque no quiero que se le quite la forma de Mickey ay pero de verdad que es una delicia son de esos peligrosos que me los podría comer todo como el waffle de Mickey que comimos en Magic Kingdom en el video de los snacks de Magic Kingdom algo así es muy muy peligroso muy peligroso feliz cumpleaños a ti mordida así no agarramos servilletas ay no sí es cierto perdón que decía buscar servilletas mientras yo lo como mientras la festiva fue a buscar servilletas o creo que se fue enjuagar no sé creo que la mejor parte de esto es que es crujiente sí es como si estuvieras comiendo un cereal con el helado de vainilla parece que es la lechita el cereal de chocolate es que está muy bueno muy peligroso después de esto quiero un galón de agua a pesar de que ya hemos comido mucho dulce esto o sea es dulce pero no está extremadamente dulce está delicioso es una delicia delicia el mejor snack de Hollywood Studios regresamos a la entrada del parque estamos justo en el Hollywood Boulevard que es la entrada hacia allá está la entrada con el fondo el arco iris los globos Disney la gente entrando la gente saliendo y venimos a The Trolley Car Cafe que es el Starbucks de este parque y aquí hay otro snack que nos encanta y que no se deben perder y así es el Starbucks de Disney Hollywood Studios hay vasos de Starbucks colaboración con Disney hay muchos panecitos que ya conocemos de Starbucks y delicios de Starbucks y los dos exclusivos aquí en Hollywood Studios son la galleta de chispas de chocolate con forma de Mickey y el Carrot Cake Whoopie Pie es el que vamos a probar este es el delicioso Whoopie Pie de zanahoria si a ustedes les gusta el pastel de zanahoria de seguro les va a gustar este Whoopie Pie y vamos a darle una mordida ah ya sé mejor así wow que rico que rico ese es el Whoopie Pie es un pastelito el pan es de zanahoria pastel de zanahoria y el rellenito la cremita blanca vamos a hacer de queso crema es buenísimo me encanta delicioso es buena idea comerla con cubiertos no con las manos pero me va a pegar todo a mi me encanta comerlo como sándwich este delicioso snack dulce de Hollywood Studios cuesta 5 dólares con 49 centavos más impuestos sabes que se me antoja con este pastelito un cafecito si son fans del pan de zanahoria o pastel de zanahoria este les va a encantar es delicioso tiene su toque de sabor a canela a especias como un poquito a clavo muy muy rico y muy esponjocito pero es así de todos los snacks que hemos probado hoy este es el más dulce este es el más dulce de todos inclusive más dulce que el funnel cake si si lo es estos son los snacks que nosotros les recomendamos que prueben cuando visiten este parque ojo también probamos nuevos snacks que no nos gustaron si se dieron cuenta ¿no? esperamos que hayan disfrutado de los snacks nuevos que probamos que no nos gustaron mucho y también de nuestros snacks favoritos y los que les recomendamos en este parque gracias muchas gracias a todos los que se acercaron a saludarnos de verdad le apreciamos mucho a todos los que ven los videos que nos dejan sus comentarios en los videos muchísimas gracias gracias ustedes cuéntenos si han probado estos snacks si les gustaría probarlos si los van a probar planean probarlos en su próxima visita a los parques ¿cuál les gustó? ¿cuál les gustó? ya nos faltan dos parques más de Disney y luego si gustan también podemos hacer los de Universal así es el próximo parque que vamos a visitar es Disney's Animal Kingdom para mostrarles nuestros snacks favoritos y por qué no como hoy en día probar snacks nuevos y decirles ¿qué tal? ¡Festejando cada día!